Muy buenas tardes, noches, la hora que sea con ustedes viendo este video. Mi nombre es Kupo y aquí está el ejemplo perfecto de una de mis favoritas composiciones que yo siento que va a estar bien fuerte ahorita en el parche que viene y es Caudillos. Caudillos está bien OP y nadie, nadie lo está jugando. Es bien versátil, tiene muchos rasgos, puedes acompañarlo con lo que sea. Subí una guía, pero no tienes que jugar Fortuna. Puedes jugar peleadores, puedes jugar vanguardias, puedes jugar incluso Riven, medio Caudillo por ahí. Siento que es uno de los juegos tempranos más fuertes del juego y si tienes una espátula de Caudillos, siento que Zed es el mejor Caudillo. Después de tanto buff que le hicieron a su hechizo, potenciarlo aún más, su suplex mata equipos completos. Entonces, watchenlo. Es un ejemplo perfecto de cómo usar un early game fuerte y cómo hacer que eso te lleve hasta la cima del mundo. No se los olviden de suscribirse y también seguirme en Twitch. Estoy en el stream los días martes, jueves y domingo. Ahí los veo. ¡Espátulas! ¡Espátulas! Está lloviendo espátulas. Twitch.tv Y también en YouTube. Así mis anuncios a cada partida. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Gracias a todos por estar aquí. Los quiero mucho. Coras, coras. Ya mi average rating subió por una victoria. De todos modos, creo que salgo perdiendo. Tenía como 30 puntos, pero ahí recuperamos un tardito. No, no. No es bueno en el early. Esto podría ser una partida de bosque viejo. Tengo una espátula. Muy, muy temprano. Pero bueno, puedo vender esto para tener muchas cosas. Seguimos con el mismo plan. Bueno, sectario está broken. Así que vamos a comprar todos los sectarios que nos pongan enfrente. Y intentar jugar las composiciones de Hyperroll que son buenas. Ya salió. Ah, ya hay alguien jugando sectarios. Y si lo vende, es tonto. Este ya tiene Yasuo elegido. O sea, no podemos jugar Yasuo. No me gusta mucho Yasuo. Ya quedó muy abajito. Igual y el siguiente parche sube. Porque pues ya. ¡Eh! Gracias por ese host. Nechos. La verdad, muchas, muchas gracias. Lo aprecio un buen. ¿Qué juega Nechos? Muchas gracias. Bienvenido a la comunidad Benjamin. Gracias, gracias, gracias. Me siento bien, bien popular y bien feliz. ¿Qué juega? ¿Igual juega TFT? A ver. Espero que mi gente sea bienvenida. Claro que sí, bro. Claro que sí. ¿También has terminado TFT? Va, va, va. Te voy a buscar y te voy a folear. Me gusta mucho ver a jugadores TFT. Lo que me encanta de streamear TFT. Es que siento que es un juego que todo el mundo lo juega distinto. De distinta manera. Entonces me encanta ver cómo juega la demás gente. Qué es su pensamiento. Gracias por esos follows. Gracias, gracias, gracias. Gracias. También, si gustan, los invito a mi página de YouTube. También hay un link abajito. Subo guías y videos del parche y cosas así. Aquí ya agarré el elegido. Creo que quiero subir de nivel. Sí. Voy a subir de nivel. Y... Pues sí. Tengo que entrar bien. Lo demás está medio poop. Y ángel guardián. Ahorita quiero jugar súper, 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 súper agro. Súper greedy. Por eso subo de nivel. Para tener más cosas en mi campo. Y meto un objeto. La espátula podría ser una fuerza de la naturaleza ahorita. No hay problemas. Venimos de parte de Nechox. Sí, es lo que supuse. Pero la verdad, muchas gracias por caerle aquí. Y pues espero que estén... Bueno, son bienvenidos. Espero que les guste el stream. Espero que regresen. Gracias por ese polo. La verdad, gracias. Gracias. Pues ya, los invito a todo mi contenido. Intento hacer contenido educativo. Para mejorar la comunidad de TFT. En Latinoamérica. Ok. So. Voy a comprar el Pyke sí o sí. Porque me está dando para jugar sectarios. Pyke mejor que Vayne. Lo meto. Ahorita tengo Wardens. Esta cosa nada más es de transición. Y otro sectario estaría muy bueno. El que sea. Ya que llega a nivel 5. Metería los sectarios. Voy a hacer esto simplemente para poner los escudos. Hola Matungi. Bienvenido al stream. My friend. Pero básicamente me gusta jugar así. Me gusta jugar súper, súper agresivo. Meter objetos. Desde el inicio. Y subir de nivel rápido. Siento que estoy... Ok. Sí, sí uso dinero para subir de nivel. Pero estoy comprando vida. Hasta cierto punto. Porque yo no pierdo vida. Sigo en 100. Y voy a recuperar ese oro. Si es que llego a ganar las partidas. Bueno, las rondas. Ahorita vamos a hacer pre-level. Para llegar a la 2-4. Siendo nivel 5. Si es que me alcance el oro. O si me sale un sectario en la tienda. Incluso subo a nivel 5. No hay sectario. Pero podría hacerlo. Asesinos. Katarina. Vendo las veins. Subo de nivel. Pum. Y así es como conservo la racha. Bien feo. Todo el mundo se está posicionando de este lado. A ver. Voy a poner a esta cosa enfrente. Katarina. En medio. Y el Pyke lo voy a dejar aquí. Pyke quiere que esté a los extremos. Para que cuando tire la ulti. Estunea de varios. Y quiero que Katarina. Esté lejos. De las cosas que le puedan hacer más daño. Para asegurar que tire la ulti. Ahorita el early. Que tenemos. Está buenísimo. Ya. Levio a nivel. Todo lo tiene al 1. Esta tiene que ser una victoria fácil. Si pierdo. Me sorprendería demasiado. Ok. Ese Keden. Ese Keden está rudo. Bueno. Mi Gea. A ver. Katarina. Soltó ulti. Hizo daño. Ahorita. Si. Ya. GG. No. Creo que si. Pierdo. Que triste. Ah. Ya. Olviden todo lo que dije. Es lo que más odio. Cuando subo de nivel. Para ganar. Y pierdo. Esa cosa. Nada. Nadie va a dejar pasar una fuerza. La otra cosa que puedo hacer es. Intentar jugar Ocaso. Agarrar una vara. Para tener. Espatula de Ocaso. Nadie la agarraron. Bosque viejo. Podría ser. Pero nada. No es tan bueno. Podría ser una partida de caudillos. Puedo agarrar un Citroën para tener caudillos. No me late tanto. Digo. No me late tanto. Y lo agarro. No. No voy a meter la espátula ahorita. Me voy a seguir aguantando. Si es que sale fuerza de la naturaleza. Pero igual. Y podría ser una opción. Digo. Ya tengo. Dos caudillos. Tengo a Jarvan y a. Y a Catalina. Si me sale un tercero. Podría ser. Tengo ni Dalí. Pero tengo sectarios. Creo que el sectario está mucho mejor. So. Sí. Voy a quedar así por ahorita. Es un juego temprano mejor. Que caudillos. Tener Galio. Tener sectarios. Este ya tiene una Morgana. ¿Qué es eso? Y ya. Cambio de lugar. Quiero que. Que Evelyn tenga los codos. Si quieres algún día. Nos podemos mandar un stream juntos. O una colaboración. En algún video. Así va. Si gustas bro. Bueno. Si. También me ayudaría a mí. Si gustas. Este. Pon tus links en el chat. Para que. Te puedas seguir. Y los que gusten de mi comunidad. Seguirán hechos. Son. Bienvenidos. Sí. Para que. Pues te siga. En Twitch. Y. Y pueda ver tu canal de YouTube. Si es que tienes YouTube. Y ya nos ponemos de acuerdo. Para una collab. Te voy a buscar. Te quería buscar. Según yo. Debería tener un early game bueno. Y me está yendo. De la poop. Es la culpa de esta fiora. Esa fiora. No es nada bueno. Podría venderla. La voy a vender. Ya. Whatever. ¿Quién necesita Chosens? Los Chosens son sobrevalorados. Los Chosens son la cosa más sobrevalorada. Que existe en este juego. Oílo. Oílo. Y bueno. Está bien que venda el elegido. Ahorita. Me podría salir un elegido. Sectario. Y. De todos modos. Sí. Fiora no está haciendo gran cosa. ¿Quién es más probable que venda? Es que todos. A ver. Ya. Gea en Catarina. Realmente no quiero jugar. No quiero jugar Caudillos. De todos modos. Alguien más ya está jugando Caudillos. Entonces. Voy a usar a. A Catarina. Como mi carry de objetos. Y voy a intentar jugar. O. O caso. O. Sectarios. Dependiendo de lo que sale. Arre. Arre. Va. Ahí están los links. Los que gusten. Seguir a Nechos. Ya. Te da mi follow. Go. Y. Pues. Todo el apoyo que yo te pueda dar. De. Teamfight Tactics. Tengo sectarios. Sí. Me quedo con sectarios. Estaba pensando en meter otras cosas. Místicos. Algo así. Otros Caudillos. Pero. Me gusta. Tener dos custodios. Tener escudos. Asesinos. A ver. Si llego a conseguir tres de oro. Vendo a estos dos. Mejor. Y a ver. En YouTube. Ah. Fuerza de la naturaleza. Qué rico. Ahí está. Y por eso no hay que. Meter la espátula. Tan tan rápido. Otra espátula. What is this? Oro? Nah. Ok. Ahorita sacamos otra espátula. ¿Cuál es el problema? Ok. Mira. Ahorita podría jugar full full gris. Y subir de nivel. Lo voy a hacer. Ya. Esta partida es ridícula. Y. No sé. Se voy a poner en alien. En este timo. Qué ridículo. Qué. 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 Qué absurdo. Cuatro caudillos. Sí. Se ven. Ahora estoy pushando. Para tener siete unidades. En mi campo. A nivel seis. ¿Quién quiere la espada? ¿Quién quiere la espada? Nadie realmente quiere la espada. Sé que ese es bueno. Sé que ese es bueno. No es como que algo quisiera meter. Pero es bueno. Y. Nuevamente. Me voy a quedar con la espátula. Podría ser una segunda fuerza de la naturaleza. Quién sabe. Y. Si no. Prefiero guardármela. Para tener espátula de ocaso. Espátula de ocaso. O. Otra cosa. Pero. ¿Qué espátulas hay? Ya. Ya está bien de la cabeza. Creo que lo mejorcito. Sería espátula de ocaso. Caudillo elegido. Lo voy a comprar. Porque me va a regalar el early. Ahorita. Y ahorita. Perdería sectario. Si la meto. Pero lo vale. Ahorita lo vale. Ya. Me quedo así. Y. Ahora si. Lo estoy pensando. Si seguir jugando. Caudillos. O hacer pivota. Algo. Podría jugar. Caudillos. No es tan. Mala. Opción. Lo que estoy pensando. Es. Puedo jugar. Caudillos. Tengo. Una unidad más. Por la fuerza de la naturaleza. Y aparte. Tengo espátula de caudillos. Puedo conseguir algo. Broken. Convertirlo en caudillo. Y. Romper. TFT. Por siempre. Cinco. Ocho. Ya. Vean todo. Dale con Twitch amigo. Estoy dando con Twitch. A ver. A ver. Creo que no quiero nada de esto. Así ya estoy bastante rudo. Me falta un sectario. Pero. Pero. Sigo jugando. Este. Sigo jugando caudillos. Maybe. No. No sé. Ah. Esta es su. Su catarina. Si va a terminar jugando caudillos. So. A pensarlo. A pensarlo. Todavía podemos ser pivots. No hay problema. Esta nada más la tenemos de. De transición. Por ahorita. Hagamos esto. Si para el 4-1. Yo tengo una catarina. Nivel. Nivel 2. Me quedo con caudillos. Si no. Hago transición. Mis objetos. Ahora que lo pienso. No tengo objetos. En términos de objetos. No tenemos objetos. Porque tengo puras espátulas. No está mal. Pero. Pero me va a hacer más daño. Que bien. Si es que no consigo otras cosas. Ok. Todos los cuesta 4 son buenos. Pero jamás en la vida. Me los van a dejar. So. Tengo. Cinturón. Y espada. Quisiera. El guante. Que ya me quitaron. Cinturón. Un arco. No hay arco. Otra espada. Otra espada. O una MR. Porque la resistencia mágica. Puede ser sanguinaria. Sí. Jamás en la vida. Quiero tener dos. Dos cinturones. Y agarro esta. ¿Por qué nos ha ido a nuestro hermano? ¿Por qué nos trae esa comp? Gracias por los beats. Muchas. Muchas gracias Kevin. ¿De qué trata esa comp? Es que ahorita. Como está TFT. No sabemos qué composición. Nos vamos a jugar. Entonces. No sé bien. Cómo contestar esa pregunta. ¿Pero de qué trata la composición de Caudillos? El rasgo de Caudillos. Dice que todos los campeones Caudillos. Por cada victoria. Que ellos tienen. Van consiguiendo vida adicional. Y poder de hechizo adicional. Y esos son los marcadores. Que tienen aquí abajito. Entonces. ¿Quieres jugar un early game. Muy muy fuerte. Con Caudillos. Porque quieres jugar a. Racha de victorias. Quieres tener un win streak. Y ya eventualmente. Tus Caudillos. Van a hacer. Tanto. Tanto daño. Con sus hechizos. El Caudillo principal. Es Katarina. Ya que su ulti. Hace daño en área. Y hace un daño. Ridículo. Explosivo. Y así. De hecho. Si podría quedarme con Caudillos. Creo que si. Vamos a hacer. Porque. Tengo espátula de Caudillos. Puedo. Y tengo un early game tan fuerte. Que podría gridear hasta nivel 8. Y meter 9 Caudillos. Nada más me falta. Nacida y Shinsa. Igual podría dejarle el Gea. En Kata. Ya vendrá esto. Podría comprar el Talon. Pero no tengo un Filo de Infinito. Si me está apeteciendo. Jugar Caudillos. Si. Yo creo que si. Yo creo que la fuerza de la naturaleza. Me lo va a dar. Si pierdo. Ni modo. Si gano. Que chido. Ya. Aquí estoy bien. Me están dando. Custodios estos. Los dejo así. Y mira. Te sigo enseñando. Este. Kevin. Por. Con 6 Caudillos. Ganas 450 de vida adicional. Y 40 de poder de hechizos. Y con 9 Caudillos. Tienes 770. Entonces. La cosa más absurda que puedes hacer. Que es lo que quiero intentar hacer. Es. Convertir un Zed en Caudillo. Con eso Zed hace. Termina one shoteando equipos completos. Y lo estoy considerando. Porque tengo. Tengo la espátula hecha. Espátula con. Cintron. Podría rolear tantito. Para que ha tenido nivel 2. Pero no creo que sea necesario. Ya tengo. Tengo una unidad más que los demás. Y eso ya me está ganando el juego. Entonces. Ahorita en el 4-1. Voy a subir a nivel 7. Para tener una unidad más. Si. Y tengo la opción de meter. Otro Caudillo. Para que empiece a conseguir sus stacks. Otra unidad. Último. Voy a rolear. Voy a rolear para buscar cositas. Quiero Sejuani. Y mi support. Poder de Nico. Qué rico. Ok. Aquí está Jinx. Aquí está Jinx. Quiero Sejuani. Por favor. Sejuani. Uf. Una legendaria. Es bueno. Sejuani. Sejuani. Déjame pasar una bye. Ok. Ahí está. Sigo. Hasta Sejuani. No hay Sejuani. Sejuani. Por favor. Sejuani. Por favor. Ya. Tengo que meter cosas. Ahorita tengo que meter cosas. Ya. Puede ser Ginzo. No me gusta mucho. Ah. Esto es Gunblade. Va. Gunblade. Y ya. Necesito un guante. Y tengo capa mercurial. Doble arco. No es lo mejor del mundo. Pero. Pues. Ya. ¿Qué? Me los voy a guardar. No quiero. No quiero ser una rapid fire cannon. Y poder de Nico. ¿En quién? Creo que mi Jinx ya es nivel 2. Todo. Todo ya lo tengo a nivel 2. Igual. Y no debí de rolear todo el oro. Pero sí quería conseguir una Sejuani para tener fortunas. A mí me encanta meterle fortunas a esta composición. Porque. Pues. Win hard. Win hard. Then win harder. A ver. Una más. Sejuani. No. Voy a sacar una cata a nivel 13. Porque con fortunas te abre la posibilidad de que puedas jugar muy muy agresivo. Y si tú ganas. Pues te van dando más oro. Y si tú pierdes de todos modos. En algún momento vas a cobrar la. La recompensa de las fortunas. Y te va a ir mejor. No. Ahorita. Nidalee si está haciendo algo de daño. Mejor la voy a dejar ahí en la esquina. Este sí se quedó con caudillos. Está pensando exactamente lo mismo que yo. Llegar a 9 caudillos. Pero creo que mi juego es mejor que el de él ahorita. O sea. Su carry es un timo. ¿Qué? ¿Qué onda bro? ¿Que no le ha salido Katarina? What? Por ahí. Ultea Katarina. Ya. Hace demasiado daño. Básicamente si Katarina llega a tirar su ulti. Es victoria asegurada. Ya. Tiro otra. Easy. Ya voy a dejar de rodear. Si me sale la Szechuan. Qué bien. Si no. Pues ya ni modo. Podría quitarle el Ease. Pero nada. Me están dando escudos aquí. Incluso debería poner la Katarina aquí. Para que. Ah no. Pues nada. Da lo mismo. Da lo mismo realmente. Pero sí. Ya tengo que llegar a nivel 8. Buscar a Asir. Y meterle los 9 caudillos. Asir y Zed. En serio. Si quiero hacer esa cosa. De tener a Zed. ¿Está bien? ¿Está bien? Voy a medio cambiar de lugar. Porque el Talon está de este lado. Para que tarde un poquito más. En llegar para acá. Y me guardo el Poder de Nico. Para el momento en el que. Llega a buscar las legendarias. Zed y Asir. O si logro sacar otras. Dos Katarinas. Bueno. Tres. Si logro sacar otras tres Katarinas. Ya Poder de Nico. Katarina nivel 3. Ganó. Pero sí. Mi Early Game está absurdo. Qué chido. Así. Gracias. Gracias a todos por estar aquí. Y pues. Les invito a dar un follow. Y a suscribirse a mi canal de YouTube. También subió las notas del parche. Nechos. Me suscribiré a tu canal. A crecer la comunidad. Hay otra espátula. Si nadie la agarra. Pivoteo. Nada. Sigo con seis guardias. Pero si nadie la agarra. Fuerza una otra. Nada. ¿Ese bro tiene otra? ¿Suelta? No. Ok. Está bien. ¿Qué quiero? Guante. A ver si me dejan el guante. Y sí lo están dejando. Ahorita no está tan mal. Lo que me están dejando. Si me dejan el guante. Pues ya tengo la Katarina. Con tres objetos. Si me dejaban el cinturón. Sí, sí. Rot. No es malo. Es muy buen objeto. Pero ya. Ya me dejaron el guante. A ver. Voy a soltar la rueda. Esto es de. ¿De qué juego esta cancioncita? Es. No estoy comprando la tienda. Ahí tengo básicamente todo lo que podría querer ahí. Ah, no aparece. Whatever. Pum, pum. Estamos a tres. No, a dos. A dos Katarinas. De romper el juego. Igual. Un talón de edad. Un talón dios. Oh my god. Nada. Sí está bien. Ahorita con el buff de Caudillos. Nidalee va a hacer mucho, mucho daño. Prefiero proteger al Nidalee que proteger a Jinx. Jinx no tiene objetos. Creo que quiero quedarme en esta cosa. No quiero convertir a Jinx en Caudillos. No, de hecho sí debería de hacerlo. Ah, no. Me quiero esperar a esta. Por si. A ver. A ver. A ver si todavía sale otra espátula. Prefiero dos fuerzas de naturaleza que espátula de Caudillos. Si no sale, pues ya hay modo. Tú puedes, tú puedes matar a estos dos. Yeah. Ya nada más es una ronda. Puedo ser paciente. Oh my god. Una. Una Katarina. Una Katarina. Una Katarina y ya rompimos el juego. Puedo cambiar a Elise por Kennen. Kennen hace más de enari. Pero nada. Voy a dejar ahí la Liza. Liza nivel 2. Este ya tiene 6. 6. Ocaso. Este también. Uf. No, tengo que subir de nivel. Porque el late game va a terminar estando absurdo en esta sala. Creo que sí rolía de más. Ah, no importa. Lo recuperamos. Con una Szechuan y ya lo hubiera recuperado por las fortunas. Pero whatever. Ah, sí le gano. Facilito, facilito. Ahorita tira la ulti Katarina y uf. Pero no se acerca la Riven. ¿Qué te hice? A ver, tú puedes Katar matar a este men. Ya. Los dos contra la Riven. Sí la matan. Por favor. Nah, creo que no. Esa Riven es demasiado tanque. Doble armadura. Doble resistencia mágica. Sí, sí me mata. Me rompí la racha. Fsota. A ver, a ver, a ver. Ah, sí. Hubiera agarrado el Kennen. Podría meter a esta Annie y tener fortunas. Lo voy a hacer. ¿Cómo está? Y a este cuidando a acá. ¿Quién hizo más daño? ¿Jinx? No. Y... Creo que no voy a querer subir a Jinx a nivel 3. Entonces mejor no la compro. No la compro. Prefiero hacer economía. Si me dan 4 de oro, sí la compro. Si no, nah. Quiero llegar a nivel 8. A nivel 9, si se puede. Pero que sí quiera tener fortuna. Vara. Es bueno. Y armadura. O sea, convertimos a Jinx en Caudillo por un ratito. Lo más probable es que a ella la vamos a terminar vendiendo. Cuando tengamos los 9 Caudillos. Cambiarlo por set. Y... ¿Puedo hacer Relicario del Usulario de Hierro? ¿O puedo hacer Ginzo? Ginzo y Valor del Titán. Decisiones, decisiones. Choices... Voy a hacer Ginzo. Y Valor del Titán en Annie. ¿Por qué Valor del Titán en Annie? Porque se lo quiero terminar poniendo en set. Quiero ponerle esos objetos en set. O en Sejuani. Pero no quiero tener a Garen o a V como mis tanques principales. Si tira otra, tal vez sí sobrevivimos. A ver, curate todo. Bueno, mató a dos en el camino. Está bien. Vendo a este. Necesito hacer economía. Una cata. No. Podría subir de nivel ahorita. Nah, voy a seguir grideando. Tengo fortunas. ¿Puedo jugar al Lost Trick? ¿Y cobrar la recompensa después? Y... Lo que quiero evitar... Es subir de nivel y no tener oro para rolear y buscar a Zir. Prefiero quedarme así. De todos modos, tengo una ventaja de vida de como 20. Del segundo lugar. Entonces, tengo tiempo. Tiempo hay. No hay problema. Mira, rankear. Nos hablamos. Crack. Arran hechos. Sí, bro. Bueno, ahí ves mi summoner. Sí, recupo. Entonces, este... Ahí, agrégame. Y ahí. Ahí nos watchamos. Al rato... Yo creo que ya después de esta apago el stream. Entonces, si estás en stream, pues igual te hosteo. Y... Ah, no. Pues acabas de venir de streamear. Tonto. Pero, sí. ¿Qué estaba diciendo? ¿Qué tonterías decía? Que checa tu contenido. Después de esta. ¡Ea! Ganamos. Compro esta. Cambio a esta fortuna. Podría subir de nivel. ¿Pero qué meto? ¿Wardens? ¿Wardens? Sí, está bien. Y ya, regreso a este posicionamiento. Talons. Talons de este lado. Ok, no hay problema. Ya, ahí está. Muy bien. Ahí está. Muy bien. Y... ¿A quién quiero ponerle valor al titán? En Tam Kent nivel 1. O sea, vamos a terminar poniéndolo en set. Pero por ahorita que está ahí. Y ahorita mi idea es usar las fortunas para conseguir cosas. Ya sea, este... Windstreak o Loststreak. Y en el momento que me salgan las legendarias, quitar las fortunas y quedarme con 9k10. Quito las fortunas, me quedo con set y azir. Pero pues hasta que salgan. Todavía me falta una kata. Una kata y también ganamos. Y... Y crece la distancia. ¿Quién me ganó? Why's a weak? Y aquí desde que ha ciudad, habrá otra espátula de caudillos. Nah. No hay objeto ofensivo para... Para set. Aquí... No estaría mal... Esa... Espátula de... De vanguardias. De hecho, si la quiero. La voy a agarrar. Nah. Como decía. No está mal, pero no la van a dejar. Quería un set vanguardia. Va a tener Riven vanguardia. No. Qué roto. Bueno, ya ni modo. ¿Qué agarré? Sunfire. Ese sí se lo puedo poner en Kitsar. Porque set va a ser titán. La bandera de los... De esas cosas. Voy a arreglar por Azir. 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 Yone. ¿Yone? ¿Yone? Nah. Set. Uf. Nah, pero pierdas Fortunas. Ahí te lo meto. Ah, ahorita lo meto. Tan que hecho. Igual se lo podría dejar en set. Nah, pero quiero dejarle un espacio para que tenga un objeto de daño mágico. Si es que me sale. So, a ver. Estos sí me los voy a quedar. Este no. Pero nada. Vender tres no. No me sirve de nada. ¿Me va a matar? Tal vez no. Tal vez no. A ver si podemos. Si podemos. Si podemos. Doble. Guardian Angel. Si se levanta y tira una ulti. Tal vez sí gane. Nah. Casi. 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 Poco. Messi. Economía. Yo sé que nada más es uno de oro. Pero a mí. Si me sale Azir. Sí hago el cambio. Azir. 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 Katarina. Azir. No. Azir. No. Ya. Poder de Nico. Katarina nivel tres. Y sigo con mi. Con mi broma. Ah, pues quito esto. El set sí lo vale. El set sí lo vale. Vale perder Caudios. Vale perder Wardens por set. Y voy a intentar cobrar la recompensa de las fortunas antes de cambiar la composición. No quiero vender a la... A la Jinx. Hasta que cobro esto. A ver, creo que ya voy a ganar. Si gano, ya. Los quito. Meto otras cosas. Venga, tú puedes, tú puedes. Levántate y mátala. No. Está bien roto. Doble armadero. Doble. Doble. MR. Aprendan hijos ganando con Riven uno y este men. Este men. Azir. No. Este es bueno. Esto es buenísimo. Pero... Realmente ahorita no tengo a nadie de sobra. Voy a dejar a Zed enfrente. Para que... Para que haga el truquito ese. Es bueno tener a Zed hasta enfrente. Porque cuando él se llega a la mitad de la vida. Se retira y hace flexiones. Entonces... Voy a hacer un Zed full, full tanque. Creo que sí voy a terminar haciendo eso. Poder de Nico. Qué rico. Porque esto podría ser bueno en Zed. Dos Zed, Juanis. Está bien. No sé por qué compro... Ya. Ya. Ya salió. Ya salió. Ya salió. Ni moro. ¿Qué caudillo me falta? ¿Qué caudillo me falta? Ah, la espátula. Soy tonto. Ya. Asesinos. Asesinos o vanguardia. Asesinos. Asesinos. La tengo a nivel 3. ¿Qué estoy hablando? Y no sé. No sé qué meter. Ah. Están set. Standby. Ya. Están set. Y ya. Está en Asir. Ya tengo nueve caudillos. Katarina debe de poder matar a todos. Así bien. Bien. Cerdamente. Cui cuy. Estoy sorprendida a estos. Hago full economía. Ahorita lo que voy a querer hacer es subir de nivel a set y subir de nivel a Seer. Voy a guardar mi poder de Nico para eso. Pero mientras no me salga un set en la tienda, no vale la pena. Ya. Ya de una vez. Así mientras no me salga algo en la tienda, no vale la pena rolear. Pero ya. Ya me salió. Ya nada más tengo que pescar a los asesinos. Este no tenía asesinos. Acabo de jugar contra Sony's Nemesis. Ok. No he jugado contra el Talon. Talon está de este lado. Protejo a la Seer aquí. En esa esquinita. 8.90. Así está bien que él esté en esa esquinita. Así está bien mi posicionamiento. No está tan mal. Le estoy poniendo escudos a todos mis tanques. Está bien. Está bien. Está bien. Aquí no está tan mal. Porque el Talon se queda pegándole a estos. O se queda pegando contra los soldaditos de Asir. Pero ya. Mira. Si salieron 9 caldillos en Master. Ahí está. De eso se trata esta composición Kevin. De tirar spells muy muy fuertes. ¡Pum! Y ese set se va a poner más y más loco. Cuando llega a ganar 5. Uf. Y pues ya. Agredir. ¿Le gané a él? ¿Shake Tan? Sí. Uf. Uf. Sí está rota la compra. La verdad sí, bro. Es que sí, no. Es lo malo. Es lo malo de esta composición. Bueno, ahorita explico. Nada más. Ya no estoy contra asesinos. Ya no es necesario de que me haga bolita. Así que. Ya nada más voy a. Scoutear acá. Nadie tiene Cephyrus, ¿verdad? No. Pondré a la Katerina aquí. La pongo aquí porque quiero que esté más o menos en el centro y le pegue a la mayor cantidad de gente posible. Si es que la pusiera aquí enfrente, se quedaría nada más en contra de esos tres. Entonces, mejor aquí la está como que agarrando de lado y en el momento que tira su ulti, pum, granada activa ahí. Ya. Y. O sea, sí y no. Siento que es una. Es la definición de una estrategia. De una estrategia win more. ¿Qué significa eso? Ahorita explico. Quiero ver qué voy a agarrar. Un objeto de Azir. El Cici Rot. El Cici Rot. El Cici Rot. Cici Rot es lo mejor. Y no lo están respetando. Cici Rot es. Es Kamisama. No lo están respetando. Pero. ¿Es buena? Si tú estás ganando, porque te permite seguir ganando. Seguir esa racha. Pero si tú estás perdiendo, no hacen nada. Porque no están consiguiendo sus stacks. No se están apilando. Y por eso. Yo siento que es la definición. La definición de win more. De ganar más. Porque una de dos. O ganas y ganas muy feo y matas a todos. O pierdes épicamente. Y. Qué pena. Pero no hay un intermedio con Caudios. Ahora. La única excepción es nueve Caudios. Nueve Caudios está idiotamente roto. Y sí gana. Sí está muy OP. Pero necesitas un elegido Caudio. Y una espátula. De Caudios. Porque. Solo hay. Siete Caudios. Y necesitas nueve. Para activar la. El rasgo. De nivel tres. Si se alinea en los planetas. Y tienes eso. Tienes la espátula y el elegido. Sí está muy broken. Tira la. Tira la. Nah. Me gana el Yasuo. Set nivel dos le gana. O subir a nivel nueve. Qué meta se suba a nivel nueve. No es otro francotirador. Podría ser otro de lista. Es la Sejuani. Era otra vanguardia. Hago economía. Esta la pierdo. No hay problema. Whatever. Y. Ahora creo que sí. Dejé aquí el. El Asir. No. Sí lo dejé aquí. No. Ánimo. Estaba moviéndome mucho. Por si él me estaba scauteando. Para poder posicionar. A la Katarina. Atrás de sus carries. Para intentar matarlas rápido. Y quiero al Asir. Lo más alejado de Yasuo que pueda. Por eso quería ponerlo del otro lado. No manches que sí me gana. Oh. Ese stun. Ahorita Set lo levanta. Permastun a Yasuo. Permastun a Yasuo. Por favor. Nah. Pero ve el daño. El daño de ese Set. Oh my god. GG. Ya. Por eso. Set es el mejor caudio. Set es el mejor caudio. Después de todos los buffs que le hicieron a su hechizo. Dándole a 70 más de poder de hechizo. Está broken.